Nuestro invitado especial es un hombre que ha encontrado en la música el aliciente para salir de situaciones duras y complejas en su vida. Alguien que desde muy pequeño se ha enamorado de la música y con el tiempo ha encontrado las personas idóneas que le han brindado todo el apoyo y se han sumado a su proyecto musical. Un hombre que quiere ser ejemplo para muchos jóvenes que desean salir adelante, superarse y cambiar su estilo de vida. Hoy entraremos en confianza y conoceremos un poco de la vida detrás del artista de Rumaic. Bienvenidos. Toda la noche daría Contigo la pasaría Mirando esos ojitos que me enloquecen, mami, tú sabes que me estremecé Por los caminos más difíciles cruzaría por ti Tú y yo juntos de la mano Y no te miento lo que siento por ti Sabes que no es en vano En cada despertar Iniciamos una entrevista más de En Confianza a través del canal CCM Televisión Pero también saludando a todas las personas que se conectan desde otros municipios del hermoso departamento de Antioquia También la gente que nos sigue a través de la red de Oriente TV Para ellos un saludo muy muy especial Recuerde que todas las entrevistas de En Confianza usted las puede ver y repetir nuevamente A través de nuestro canal de YouTube Nos encuentra como En Confianza de CCM Televisión Para que reviva esos momentos tan bonitos que compartimos con nuestros invitados Hoy está con nosotros Rumay Un artista del género urbano Que nos va a estar contando un poco sobre su trayectoria artística Sobre quién es él como persona, como artista Y bueno, está acá para abrirnos un poco su corazón también Rumay, bienvenido Qué rico tenerlo por acá en las cámaras de CCM Televisión, hermano Gracias, don Diego, ¿usted cómo va? Muy bien, gracias a Dios Acá en Hakuna Matata Que es un lugar muy especial también en el municipio de Marinilla A propósito, para que usted lo tenga entre sus planes Cuando necesite una reserva, alguna celebración de un evento social Hakuna Matata es el lugar ideal para todos ustedes ¿Qué tal es el lugar acá, Rumay? Todo chévere, agradable Muy bonito, sí, muy bonito Muy bonito y recomendadísimo para que usted también lo siga Y venga y visite este lugar tan especial en el municipio de Marinilla Rumay, nuestro invitado especial Rumay, ¿de dónde sos Rumay, hermano? Contanos Primero que todo, ¿cómo vas? Bien Muy, muy bien, hermano Feliz de tenerlo por acá Igualmente, soy de Urabá Tengo 23 años de edad Salí de conflicto armado por la cuestión de las pandillas de Urabá Y me encuentro aquí en la ciudad de Medellín haciendo música Pues ya que la música me rescató De hecho, hay un mensaje muy bonito con Rumay Y más adelante vamos a estar hablando de eso Y es que él encontró en la música Ese aliciente también como para salir de esas situaciones difíciles Y dejar ese mensaje también en los jóvenes Que pronto pasan por una situación compleja De adversidad, difícil en la vida Y que a través del arte Pues también uno puede encontrar un estilo Un estilo de vida, ¿sí o no? Rumay, enfoquemos un poco en la infancia ¿Cómo era Rumay en su infancia? ¿Qué hacía? ¿Qué jugaba? ¿Cómo era su vida en Urabá? Pues a la edad de los 12 años jugué fútbol Sí Sí, jugué fútbol Soy diestro Central Sí Volante 10 Y delantero Juego de 3 posiciones Ah, qué bien Y la cual Pues más adelante Encontré el camino de la música también Pero antes de entrar a la música como tal Sí Estuve un poco Desorientado Por decirlo así Este Rumay Hay un servidor más Que se encuentra pues Frente de todas cámaras Hablando un poco de mi historia Claro que sí ¿Cómo fue ese momento En el que En el que de pronto te encuentras Con una situación muy difícil también Siendo un niño tan joven De pronto por Por la situación que se vive también En esta En esta zona del departamento El conflicto armado Muchas cosas De pronto ¿Por qué llega un joven A caer en esas situaciones tan complejas? Pues de acuerdo al sistema Donde uno vive Si me entiendes A veces buscamos excusas Porque son excusas de uno mismo Sí Porque me he dado cuenta que A pasar del tiempo El camino que elegí No fue el correcto Y quizás Si en ese tiempo No hubiese elegido ese camino Quizás hubiese sido un poco más diferente En mi vida Lo que es ahora ¿Sí me entiendes? Claro La problemática que se vive en Apartado Porque yo soy Durabá De un municipio de Apartado Allá Los chicos El que no tiene un apoyo De la familia El que no tiene Como alguien Que te brinde el espacio Llegas a tomar A caer las drogas O A los grupos de las pandillas ¿Sí me entiendes? Ajá Pues lamentablemente Es algo que se ve A diario Y cada vez que Regreso al pueblo Veo los chicos Con los que me crié En la infancia Y los veo todavía Quizás algunos En el mismo camino Otros que ya han fallecido Porque le han quitado la vida De acuerdo a eso También casi pierdo la vida Pero aquí estoy dándole Las gracias Gracias a Dios Por todas las oportunidades Que me ha dado Qué bien Es como Me imagino que esa situación Debe ser Tensa Compleja El hecho de De vivir Algo que uno no espera Sino que de pronto Desde muy joven Y desde muy niño Se tienen otras metas Y otros ideales Pero de pronto También el ver Que las cosas De pronto no se dan O que no se dan No se dan rápido Como uno las espera Pues entonces Te puede llevar A tomar decisiones Que no son tan correctas En la vida Sí Claro Es que O sea Cuando uno tiene Una corta edad Uno quiere que las cosas Sean como qué Exacto El ya ¿Sí me entiendes? Y al no ver ese resultado Como que la misma calle O sea El mismo destino Te empieza a mostrar Cosas que No están adecuadas Para ti Pero sin embargo Tu desespero Por hacer las cosas No ver el resultado Rápido Como que Ah No voy a seguir más Con esto Sí Y empiezas a tomar Otra dirección Así mismo Fue pasando con mi vida Claro ¿Qué edad tenías Cuando estabas pasando Por esa situación Románica? De entre como A los 12 años A los 12 años Empecé A salir a rumbas A la calle Me fui de la casa Como a los 16 años Joven Claro ¿El niño? Sí Desde los 16 años Ando por fuera Me fui de la casa A los 12 años Que recuerdo Cuando entré Empecé a salir Con amigos A conocer Que el mundo De las drogas Conocí pues Los grupos En de pandilla Porque desde el colegio Se venía viendo eso Sí Listo Tomé la decisión De que De dejar el fútbol A un lado Por no ver Tanto resultado Aparte De que La comunicación Interfamiliar No era muy Como muy La que Muchos esperan tener ¿Sí me entiendes? Pero sin embargo Bajo eso Tomé una decisión Que la cual Cuando se rompe El matrimonio De mi casa De mis papás Porque no están juntos Y actualmente Vivo con Vivía con una madrastra Ok Me crié también Con unos hermanastros Tengo otros hermanos La cual es Algunos Andan por ahí Y entonces Llego a ese mundo De acuerdo a La clase de amistad Que empecé a relacionarme Caigo en ese mundo Y empiezo a andar Mi vida de locos Mi papá Es un señor Que Trabaja en finca Bananera Yanel Urabá Pues Hay muchas fincas La mayoría de las personas Que no tienen De pronto Una carrera profesional Si no ejercen La labor de finca Trabajan en construcción Si Entonces Mi papá Es bananero De acuerdo a eso Mi papá No tenía como un tiempo Para dedicarnos a nosotros Porque de la mañana Se iba Y lo volvía a ver En la noche Ok Ya Mi madre Era la que estaba Como ahí A la expectativa Pero sin embargo No es lo mismo No es lo mismo Como cuando uno Tiene una madre ahí Que quizás está Así me entiende Ella hacía el mismo papel Pero no Teníamos como la misma Relación Por decirlo Y tenías hermanos Con ellos Vivías también Y compartías en ese momento Si Tengo un hermano Que él se llama John Mario Ok El otro también Otro visionario Que también está Guerriándola Pero nosotros Como hermanos Teníamos un amor Pero un conflicto Al mismo tiempo Recuerdo que Es difícil Cuando ya empecé A abrir otro mundo Casi le quito la vida Por decirlo así Porque tuvimos un alegato Tuvimos una pelea Y salimos de pelea Y yo saqué el machete Momentos de rabia De los cuales Se arrepiente uno Toda la vida Y entonces En una de esas Yo lo borré Con el machete Y él se cae Yo estaba tan cegado Que cuando yo Le iba a mandar El machete Yo siento que alguien Me agarra la mano Y yo miro hacia atrás Uno de los vecinos Vas a matar a tu hermano Uy claro Si me entiendes Y fue un momento Que tengo marcado En la cabeza Por esa situación Pero lo más bonito Romay Que es el mensaje Que estás transmitiendo Hoy día Para tantos jóvenes Y tantos niños Que se desesperan Porque sus sueños No se dan rápido Porque sus proyectos No van llegando Romay ahora Está con un proyecto Musical Y bien enfocado En su carrera artística Pero sabemos Que no es fácil Y que no es fácil Y que las cosas Van llegando En el momento En el que tienen que llegar Pero no por eso Tenemos que Como desviarnos Por el camino Que no es Y desenfocarnos En la proyección De lo que tenemos A veces no es el tiempo De uno Sino el tiempo de Dios Porque Dios A cada uno Le tiene como algo preparado Si me entiendes En su tiempo Yo también Iba a la iglesia Pertenece a la iglesia Pues de ahí Es donde nace Mi don de cantar Cantaba antes En una iglesia Y muy pequeño Pues estuve en un proyecto Un centro de desarrollo Se llama Fuente de Vida 283 Donde Tienen uno Como de pronto Personas exteriores Que se encargan De patrocinar a un chico Por medio del programa Y yo fui favorecido En uno de esos Estuve en ese programa Pero sin embargo O sea La vida es loco Que uno quiere tomar Si así es Como llegas A encontrar en la música Ese camino Para salir De esa situación Que estabas Que estabas pasando En ese entonces Porque me hablas De la iglesia Pero entonces Fue la iglesia La que te enfocó O fue la música Como tal La que te hizo Decir Bueno Por acá no es Yo quiero Para mi vida Otras cosas Quiero enfocarme En otros proyectos Cuando pertenece A la iglesia Pero ese güey Estaba más pequeño Pero la música Si me encarriló Como de digamos Esto es Porque empecé A encontrarme Encontrarme conmigo mismo Si me entiendes Si La parte Que jugaba fútbol Y jugaba muy bien Y entonces Empecé como que Tanto escuchar música Alimentándome De este artista Mirando aquí Escuchando a tal También tengo unos amigos Referente Que ahora también están Pues En el mundo De la música Un poco Digámoslo así Más avanzado Que Entonces De acuerdo a eso También como que Dije bueno Voy a meterme En este camino A ver que Que resultado Tengo Y gracias a Dios Por medio de eso Me abrieron puertas En apartado Hay un lugar Que se llama El Inca Es una ciudadela Donde te dan Clases de música De guitarra Piano Un maestro Que lo admiro demasiado Que fue el que Me ayudó también A salir de este mundo Se llama Wilson Mena Es uno de los maestros De allá de apartado La cual es Él pertenece A una religión También Imagínate Pertenece a una religión De la pentecostal Y me fue orientando Y también Al mismo tiempo Me fue enseñando Un poco más Acerca de Dios Que bueno Y esas son las personas A las que uno Debe aceptar en su vida También Personas que llegan Pero para ayudarte Que son aportantes Con un consejo Con bonitas palabras Y que obviamente Si te quieren ayudar Te van a abrir Su corazón también Que chévere Es y que bonito Escuchar esta historia De Rumai Nuestro invitado especial El día de hoy En confianza Vamos a ver Este videito De Rumai Y ya regresamos Hoy conociendo La vida detrás del artista Te daría Contigo la pasaría Mirando esos ojitos Que me aloquecen Mami Tú sabes Que me estremecé Por los caminos Más difícil Cruzaría por ti Tú y yo Juntos de la mano Y no te miento Lo que siento por ti Sabes que no es en vano En cada despertar Quiero ver tu rostro Natural Tú eres mi gato oficial Por los caminos Más difícil Cruzaría por ti De mi corazón Tú tienes la llave Para esta tos Tú eres mi jarabe Tu flow me atrae Sin maquillaje Te ves perfecta Todo te queda bien Quiero llenarte de besos Mis noches de sexo Quiero apreciar tu desnudez A tu piel estoy preso Te lo confieso Mi mundo es mágico Si estás aquí Me volví fan de tu matiz Eres agua A un sediento Le das vida Hasta un desierto Eres como un cuento Dios te hizo Con mero talento Eres como un cuento Le das vida Hasta un desierto Eres como un cuento Dios te hizo con mero talento Me llenaría Contigo la pasaría Mirando esos ojitos Que me enloquecen Mami Tú sabes que me estremece Por los caminos Más difícil cruzaría por ti Más difícil cruzaría por ti Tú y yo juntos de la mano Y no te miento Lo que siento por ti Sabes que no es en vano En cada despertar Quiero ver tu rostro natural Tú eras mi gato oficial Por los caminos Más difícil cruzaría por ti Todo lo haría 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 por ti RUMAI Dímelo guano Sony Supersónico Poniéndole magia a la vuelta Y ahí estábamos escuchando Mil noches en la voz de RUMAI Nuestro invitado especial El día de hoy RUMAI Hablarnos de Mil noches Mil noches se produjo ¿Hace cuánto? De hecho es un tema Que trae una connotación bonita La melodía La letra Todo Mil noches Es un proyecto mágico Que nace aquí en Medellín Sí Cuando llegué aquí a Medellín Yo llegué con 150 mil pesos En el bolsillo Aparte de eso También tengo un arte Que soy barbero Exacto Ahorita vamos a hablar también De ese arte de la barbería Listo Llego aquí Y entonces llegué Porque allá en Apartado Después concursó un concurso Y me gané el concurso Vine aquí a Medellín A representar Apartado Estuve siendo partícipe De una En un estudio de grabación No sonorama Donde fui compositor Como de cinco canciones Luego de eso No tenía donde quedarme Pero como ya había visto El medio aquí en Medellín Yo dije Aquí es música Aquí Como que Es el lugar donde debo estar Ajá Y eso que venías De una región folclórica Porque venías de una región Donde se vive mucho el folclore Sí Pero la gran diferencia Es que allá no hay Tanto estudios de grabación Como acá Ajá Claro ¿Sí me entiendes? Acá es como que Más apoyo Hay más acogida Porque la competencia Es demasiado fuerte De verdad que sí Hay talentos en la calle Que uno ve sorprendibles también Pero sin embargo Decidí quedarme aquí Sin donde tener Donde habitar Me recuerdo que tenía Un amigo aquí en la infancia Y hablé con él Me dijo Habla con mi mamá A ver si te deja quedar Recuerda que tú una vez Viniste y te fuiste Hablé con ella nuevamente Y me abrieron las puertas Ah o sea Ya habías venido Ya había venido una vez Pero fue porque Fui saliendo de allá Pero otra vez me volví Ok Entonces cuando Me abren las puertas de su casa Estuve tres meses Pero yo tenía Mi arte de la barbería Y conseguí un trabajo La cual Un amigo Que se llama Diane Schneider La cual Mi respeto Y admiración Es porque me abrió Tanto las puertas De su casa Las puertas De su negocio Sí Me recibió Estuve trabajando con él Un poco En buen tiempo Y nace el proyecto Que conozco a Sonico Es mi productor actual Y a Juano Estoy yo en la casa Así Ya hablaba Hablaba con Soni Soni me llama Y me dice Rumay Cae al estudio Y yo llego al estudio Cuando yo escucho Algo que están haciendo Que se llama Afrobeat Pero yo cantaba Reggaetón Urbano Como tal El perreo Sí Entonces cuando yo escucho eso Yo le dije Yo quería trabajar esto Afrobeat Algo nuevo Afrobeat Afrobeat Es lo que está sonando En mil noches Algo nuevo Algo fresco Son muy pocos Los artistas En ese género Como tal Que están como digamos Posicionados Entonces Yo creo que Creo que es más fácil Mostrar Un proyecto nuevo En un género nuevo Claro Que no hay como Tanta competencia Por decirlo así Entonces Nace Mil noches En el estudio Se crea Mil noches Con Juan O Sónico Y ahí está Un proyecto que trae más Y por ahí traemos Otras canciones Aparte de eso Va a salir un live session Un acústico Es un acústico del tema Bueno y hablando Del Afrobeat Como tal Es una Podríamos decir Que es una fusión De diferentes De diferentes ritmos Entonces ahí está involucrado El reggaetón Desde la parte urbana Pero también Lo melódico ¿Cómo sería esa fusión Ahí del Afrobeat? El Afrobeat Es nativo de África Ajá Como de la champeta Africana prácticamente Se mezcla como Con el danzol También se mezcla Con la parte Del reggaetón El Afrobeat Es más melódico Más Como también se puede decir Más poesía También El que quiera hablar O Sónico También puede hacerlo Pero en este caso Yo prefiero utilizar Como que El método Más poesía Más poesía Más mensaje Más mensaje Que haya más Más contenido A través A través de De la letra De la letra Una canción Que se pueda Que se pueda dedicar Que se pueda decir Algo Algo bonito Que se pueda Compartir con Con la persona Que se quiere Claro Así es Eso es lo más Lo más importante ¿Qué artista Era el referente Para Rumai? Incluso pues Desde que Estaba muy joven Y todo Y cuando empezó A involucrarse En el mundo De la música ¿Cuáles eran Esos referentes Que te gustaban? Pues como Creo que como muchos Darian Kiyaz Debe ser uno De mis referentes Porque yo fui Freestalero Yo te improviso Me digas Tú me indes palabras Y yo te improviso Ahorita hacemos Un ejemplo De improvisación entonces Entonces Darian Kiyaz Fue uno de mis referentes Nicky Jan Este J Balvin Claro Pero ahorita Actualmente Entrando en el concepto Afroí Se llama Redman Redman es africano Burnaboy Whisky Persona artista Africana Y aquí De Colombia Uno que se llama Josman Ok Si lo han escuchado Si, si, si Hemos escuchado Y Josman Que bien Bueno Muchos talentos Los que tiene también Este joven Que nos acompaña hoy En Hakuna Matata En confianza De CCM Televisión Les recuerdo que Hakuna Matata Está ubicado En la vereda Belén A todo el frente De la escuela Francisco Marciotto Giraldo Para que usted venga Y comparta De una deliciosa Carta Y variada Carta De comidas rápidas Aquí en Hakuna Matata Con el mejor ambiente La mejor atención Y el lugar Está disponible Para usted Para todos los eventos Sociales Y reuniones empresariales Lo que necesite Acá el espacio Se amerita Para esas reuniones Y ocasiones especiales Continuamos entonces Con Rumai Que nos está contando Un poco de los talentos Que tiene Yo sí quiero que me haga Un poco de improvisación Entonces aquí Hablemos de Hablemos de confianza Hablemos de CCM Hablemos de Hakuna Matata De este lugar tan bonito Claro Podemos hacerlo Haga de una Mucho gusto Hoy me siento contento La verdad Que te miro a la cara Y no te miento De verdad Que sí tengo Un poco talento Aunque le meta rápido También le meto lento Bien violento En Hakuna Matata En esta noche Me voy a llevar una gata No sé Pero la voy a invitar A comer batata Mejor dicho Esta noche ¿Quién me empata? Don Diego Estoy escuchando Tu talento En Esquiva No te miento Me equivoqué Y otra vez La retomé Y en el mando Me monté Y nunca me quejé Pero nunca me callé Sigo delante Aunque voy con la frente Como un elefante Dando pasos fuertes En esta vaina Quiero ser cantante No te lo miento Aunque suene extravagante Te miro a la cara Y te ves elegante Qué bacano Qué bacano Eso es un talento También innato Creo que es de admirar En ciertas ocasiones Le pasa a uno En los buses Encuentra uno mucho Este tipo de talentos Que incluso necesitan También como Esa ayuda O ese patrocinio De alguien Que diga Y ves Es que vos tenés un talento Venga Encaminémonos por este lado Sí Pero es Es un talento innato Porque eso viene de la calle No es No se aprende Ni en escuela Ni en técnica Ni nada Sino que es un talento innato Y eso es lo que yo valoro mucho De todos ustedes Los que tienen el don de improvisar Porque realmente Si tú me dices A mí Improvisa esto Con esto Pues no Más me demoro En pensar Que me va a rimar Con ese vaso Con esa Con esa flor Que en sacar algo Y ustedes son Son inmediatos Entonces es algo Que valoro Valoro mucho Entre todos ustedes En algún momento También pensaste Salir adelante Con ese talento Y enfocarte más en eso Sí Sí En el freestyle Yo vendí chicle Mini goleador Recuerda que no me montan La bucea Mini goleador Mini goleador Mini goleador es una galletica De chocolate Sí Pequeñita Y yo me monta la buceta Y yo decía Buenas tardes Damas y caballeros Vengo quitándole Cinco minutos De su valioso tiempo Para venirle Y ofrecerle Un rico producto Llamado mini goleador Para su sugerencia Lleve los cuatro En mil Dos en quinientos Es triste llegar a casa Y que nuestros padres De nuestros hijos Nos pregunten Papi, mami ¿Qué nos traiste? Y ustedes le responden Con una palabra Muy dolorosa Nada Estoy pasando Por cada uno De sus puestos Quien desea Ya les dejé una vez Sí Es Crea Uno crea Como de pronto Esa especie De De rimas Claro Para poder llegar A la gente Ya claro Con ese mensaje Que les dejó Ahí a los padres De familia Pues obviamente Le van a comprar El dulce Porque ya les dejó Ahí les dejó El mensaje Les dejó La indirecta Ahí De que ¿Qué me trajo? Nada Eso es un talento Que de verdad Que es de valorar De valorar demasiado Rumay Aparte de En este momento Aparte de la música Estás enfocado También en otros proyectos Continúas con la barbería O que más hace Rumay Pues actualmente No Ya no trabajo En la barbería No Estoy en cargo 100% Como el caballo El caballo Cuando tiene esto Aquí no mira Ni para allá Ni para allá Sino queda para el frente Enfocado directamente Con la música Que bueno Bueno Rumay Pues estamos en confianza En confianza Nos gusta sorprender A nuestros invitados Nos gusta Hacerlo sentir Como en casa Y tengo Una sorpresita Para usted Alguien que se encuentra Aquí en las cámaras De CCM Televisión Alguien que Que se sienten Orgullosos Personas que Que lo quieren Por lo que es Como persona Como ser humano Y como artista Veamos de quien se trata Y que le quiere decir A nuestro invitado especial El día de hoy Hola Bueno pienso que Un minuto es muy poquito Para poder decirte Todo lo que Pensamos de ti O lo que te queremos decir Así que yo voy a intentar Resumirlo Bueno Primero que todo Quiero que sepas Que estoy muy orgullosa De ti Y eso no es necesario Decirlo Porque creo que lo sabes Siempre te lo hago saber Estoy muy orgullosa De ti Sé lo gran persona Que eres Eres una persona Con un corazón Demasiado bonito Y eso es lo que Te define ¿Sabes? Quiero que sepas Que te admiro demasiado Porque sé lo mucho Que trabajas Para lograr tus metas Para alcanzar tus sueños Sé De verdad Que trabajas Demasiado En ello Por eso mereces Todas las cosas Bonitas del mundo Y desde aquí Te mando Un abrazo enorme Que Dios te bendiga Sigue trabajando Durísimo Mereces todo Lo bueno Es verdad Menormay Contanos sobre Esta hermosa mujer ¿Quién es ella Que te dice Palabras tan bonitas Y que se siente Tan orgullosa De lo que es usted Como persona Y como artista? Es una amiga No me esperé No me esperé Una buena sorpresita Sí Una buena sorpresa Ha sido la persona Influyente también Como para darme ánimo A seguir Porque es una niña Que yo conocí aquí en Medellín Y es con la que prácticamente Mantengo Porque no soy Ya ahorita Prefiero como Seleccionar Mi clase de amistad Y esa niña O sea Me ha abierto Como su confianza Ha estado En mis momentos De caída Aquí en Medellín Me recibió O sea La conocí aquí en Medellín Y es como que Mi amistad cercana Aquí en Medellín Me sorprende Pues El video No me lo esperé Y Bonito Que bonitas palabras De ella Y a esas personas Rumay Esas son las personas Que uno debe agradecer También día a día Porque Sin conocerte Tú llegas De otra región De otras partes Y te están teniendo Una mano Te están abriendo El corazón Para 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 cualquier cosa Para un conocimiento Para un consejo Para ayudarte En algo Pero son personas Que son muy aportantes A la vida Y son personas A las que A las que uno debe Agradecerle también Entonces que bonito El mensaje Que hoy también le envías A esta amiga especial De Rumay Que está aquí En CCM Televisión Para expresarle Lo mucho que Que lo quiere Gracias Gracias De verdad Una buena sorpresa Solibel se llama Solibel Sí Solibel Un saludo para Solibel Entonces Rumay Cuando llegas a Medellín Me imagino que Obviamente Ahorita me contabas De De que llamaste Pues a un amigo Y todo Pero empezar A vivir En una ciudad Que no es la tuya Una ciudad Como Medellín La situación Me imagino Que no debe ser fácil Que fue lo más Lo más duro Que recuerdas De esos momentos Cuando te enfrentas Solo En una ciudad Que no es la tuya A conocer gente A darte a conocer Para conseguir También el sustento Todo Que ha sido Lo más difícil De ese momento Pues lo más difícil Que yo creo Que ha sido Aquí en Medellín Como tal Las veces Que me ha tocado Aguantar hambre Pero sin embargo Ya tenía Ya tengo la cabeza Ya tengo el chi En la cabeza De que No puedo Devolverme atrás No puedo tirar para atrás Algo que ya empecé Pero sin embargo También cuando Estuve buscando Oportunidades Por otro lado Donde me cerraban Las puertas Donde me decían No O ven otro día Después hablamos No tome mi número Y cositas así Pero sin embargo Gracias a Dios Las cosas van fluyendo Cada vez más Todos los días Procuro como Buscar de Dios Porque conozco de Él Pues te lo puedo decir Conozco de Él Y es tan duro Que cuando tú conoces Y no haces Lo que Él te manda a hacer Como que las cosas Se complican más ¿Sí me entiendes? Así es Muchas veces Somos los seres humanos Los que nos Nos complicamos las cosas Por no encontrar Una solución Por desesperarnos Y pensar Que tal vez Las situaciones O oportunidades Que se van presentando No son para nosotros Entonces Que eso es para otro tipo De personas No Todos los seres humanos Creo que Estamos en la capacidad De hacer lo que Lo que usted realmente Quiere hacer Y de cumplir sus sueños Y sus metas también Que no es fácil Porque obviamente Nada va a ser fácil En la vida Y más en el medio artístico Donde hay Tanto talento Día a día Uno lo puede ver Incluso en los realities Que vemos hoy en día En la televisión Niños con unos talentos Impresionantes Jóvenes O sea Hay mucho Mucho talento Y mucho Mucho arte En la industria Entonces Llegar a A ofrecer Un nuevo producto Pues es algo complejo Pero mira que también Hay resultados Sí Mira que te cuento algo Que me acordé Cuando estuve Llegué aquí en Medellín Sí Este año Este mismo año Que ya había llevado tiempo Ya voy para prácticamente Ya dos años acá Cuando llegué Este año Abren En el concurso Del factor X Ok Yo me iba a presentar Aquí en Medellín Pero no me dio Para presentarme Aquí en Medellín Y yo dije Me voy para Bocotá Te fuiste Arranqué Te llego Arranqué Llegué Ahí amanecí afuera Porque sabes que Cuando uno no tiene Donde quedarse Bueno Amanecí en la fila Me llegó el turno Pasé el primer filtro Yo toco guitarra Toco piano Que bien Pero yo me fui Sin ningún instrumento Te digo Me fui con el celular Y con los audífonos Y pasé Y solo Solo Ahí como Como el viajero Y llegué Y pasé el primer filtro Y en el segundo filtro Yo como que Bueno Sí pasé Miro hacia acá Miro hacia acá Pero miro la cantidad de gente Y cuando me toca la audición La segunda parte Me bloqueé No pasé Chao Otra vez para atrás Pero fue una aventura Fue una experiencia muy bonita Son retos Son retos Que no se colocan Mira Solamente El tener la iniciativa De decir Yo me voy para Para Bogotá Aquí no lo pude hacer Pero Ya el hecho De trasladarte A otra ciudad De hacer un viaje largo De hacer una fila Ya es un reto Que Que usted se coloca Y eso también Hay que resaltarlo No es simplemente Quedarse pensando En qué pasaría Si hubiera ido Si hubiera ido Qué pasará Si Si tal vez hubiera hecho esto No Las cosas hay que hacerlas Y eso Y eso es lo que uno También tiene que valorarse Como persona Claro Eso es lo Pues me parece que eso Lo hace a uno más Más grande Y lo hace crecer Cada día más Romay Regalarnos un Un acapelazo aquí De algo De alguno de los temas Bien chéveres De Romay Algún cover Que tenga su Mil noches Mil noches P0 Dice Toda la noche daría Contigo la pasaría Mirando esos ojitos Que me enloquecen Mami Tú sabes Que me estremeces Por los caminos Más difícil Cruzaría por ti Tú y yo juntos De la mano Y no te miento Lo que siento por ti Sabes que no es en vano En cada despertar Quiero ver tu rostro Natural Tú eres mi gata oficial Que bien hombre Ese es el tema Que ahorita estamos promocionando Que sientes hoy día Cuando ves este producto final Cuando ves el trabajo Que has podido realizar Y que Si miras hacia atrás Pues en algún momento Pensaste que de pronto No podías ni siquiera Llegar a A crear tu propia producción O algo Pero hoy día Ya tienes una marca Ya estás creando Estás haciendo Conocer el nombre De Rumike Y ya tienes ese producto ¿Qué sientes Cuando ves ese producto final? Primero yo creo que El miedo de todo artista En este mundo Es que cuando sales Con el primer producto Es ¿Cómo lo hace La gente? ¿Cierto? Y también De que Bueno Sacas un producto ¿Y qué sigue? O sea No se puede parar ¿Y ahora qué? Ya ¿Ahora qué? Porque en el tema anterior Yo lo saqué Pero Me demoré mucho Para volver a sacar música ¿Me entiendes? Entonces Ahora que yo veo El resultado final De esta canción Y ha tenido buena aceptación Tanto allá de donde soy Me siento contento Ver que la gente Ahora que volví Me ve de otra manera Aceptan lo que estoy haciendo Y Espero ser un ejemplo A seguir Te gustaría en algún momento Trabajar Desde la parte social O sea Después de haber vivido Las situaciones Que has vivido Trabajar desde la parte social Con todos estos niños Y jóvenes Que Que por dificultades de la vida O por lo que sea Llegan a caer En problemas de drogadicción De conflictos Sí Sí Tengo un proyecto En mente Que Con la ayuda de Dios Espero que Dios me dé Alguna vez la oportunidad De realizarlo Y es montar Como un estudio De grabación Allá en Urabá En apartado Un buen estudio de grabación Un buen espacio Para los chicos Que yo sé que hacen música Pero no tienen Quizás los recursos Exacto Para hacer una buena producción Aparte de eso También Ya sé más o menos Producir Y ahí vamos Mis primeras canciones Yo las hice desde el celular Ajá En un programa que se llama Bandela Mis audífonos Y ahí lo creabas Y ahí lo creabas Así mismo hago a veces Cuando voy a mandarle algo Al productor actual Qué bien Muchas veces Incluso Los recursos Obviamente son importantes Pero a veces Más que los recursos Se necesita la motivación Y si llega una persona Como usted A trabajar con estos jóvenes Con estos niños Con esa historia Que tiene Esa historia de vida Decir Vea yo estaba así Ahora estoy así Eso se vuelve Eso se convierte En una motivación Para ellos Y desde que haya motivación Yo creo que las cosas Se pueden ir dando Mucho más fácil Claro Es que de pronto Habiendo el espacio Exacto Yo creo que sí Porque a veces Puedes tener la motivación Pero si no tienes Donde llegar Y hacer Exacto No estamos haciendo nada Entonces tener ese espacio Que le brinden a uno Decir Ven yo te ayudo Con tu primera canción Ven yo te voy a producir O tal cosa Obviamente eso tiene un costo Pero como tal Como no lo veo tanto Como de lucrarme Sino ayudar a crecer A otra persona Pero tu papá Entonces en esos momentos ¿Qué te dice? Mi papá me llama Y me motiva Mijo ya empezaste Ya empezaste No tienes para atrás Mira la vida que llevabas Míralo ahora Estuve con él hace unos días Y me dice Mijo No te preocupes Por venir a visitarme Ven cuando tengas El tiempo De venir a ver Es lo más importante Que siempre está pues También ahí Pendiente Del trabajo De su hijo Pendiente de Romay Como artista Y que hoy está aquí Compartiendo su historia En CCM Televisión Hacemos una pequeña pausa Y ya regresamos Esto es En confianza La parrilla de Maos Abre sus puertas Cumpliendo todos los protocolos De bioseguridad Para que disfrutes Con los tuyos Del mejor sabor De la parrilla Pensando en tu salud Y en la de nosotros Implementamos nuestro menú Y pago a través De sistema virtual Para que disfrutes Con tranquilidad De nuestros productos Y la variada Carta de licores Visítanos en Marinilla En la calle 29 Número 2749 Edificio Los Faroles Domicilios En el número 569-0018 O en nuestra línea Whatsapp 314-718-0265 La parrilla de Maos El mejor sabor De la parrilla Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiere el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez piense Que estoy loco Y es verdad Y un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me voy a llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba Que bien En Rumai Hoy aquí En confianza De CCM Televisión Les recuerdo Que durante el programa Han estado apareciendo En las redes sociales De Rumai Para que ellos también Los sigan Conozcan más De este artista Que está incursionando En la industria musical Y que hoy nos está acompañando Acá contándonos su historia Su trayectoria artística Y hablándonos De él como persona Rumai Ahí están las redes sociales Entonces Para que continúen con él Rumai ¿Cuáles proyectos Tienes ahora? Ya prácticamente Estamos terminando Este año 2022 Inicios de 2023 ¿Qué proyectos Se vienen ahora Para Rumai? Como te digo Nuestro proyecto De PMB Poniéndole magia A la vuelta Se llama así Traemos Otras Otras cancioncitas Por ahí Esta cancioncita La segunda Es un poco más movida Es como Más discotequita Más ambientosa Se llama Dura Es un tema Que viene Después de Mil Noches Después del acústico Que vamos a sacar De la I-Session De Mil Noches Viene dura Y creo que finalizamos Con dura Porque ya Prácticamente El año se va Ya eso se acaba Prácticamente ¿Cómo te ves En 10 años? ¿Qué quisieras De la vida de Rumai En 10 años? ¿Cómo quisieras Que la gente Te vea Te recuerde? En 10 años Como que El pelado humilde Que salió De la nada Y ahora pues Está siendo Una mano amiga Para muchos Como ayudar A esas personas Que la verdad También me gustaría Tener alguna fundación Exacto Para ayudar A muchas personas Te ves con familia Hijos Formando un hogar Si Claro Claro Obvio Y sobre todo Dando ese ejemplo Ese ejemplo de vida Que nos ha dejado Rumai Hoy nos ha dejado Un mensaje muy bonito Todo se puede Realmente Cuando usted quiere Un cambio en su vida Cuando usted quiere Salir de una situación Adversa Una situación oscura Usted lo puede hacer Lo importante Es tener las ganas Es creer En sí mismo Y hombre Yo creo que Todo se puede lograr Si claro Ante todo Dios primero Así es Rumai Tengo otra sorpresita Para usted Antes de que Obviamente se nos vaya Acabando el tiempo Que no dura nada Pero tengo otra sorpresita Hay alguien en CCM Televisión Que también lo quiere saludar Le quiere dejar un mensaje Y veamos De quien se trata Saludos para todos Mi nombre es John Mario de Cerda Ah Mi hermano Quiero mandarle un saludo A mi hermano Y decirle que Luche por sus sueños Que Poco a poco Las cosas van llegando El tiempo de Dios Es perfecto Me gusta porque Mi hermano Es un muchacho Luchador Que Venimos desde abajo Y su sueño es Ser cantante Y yo sé que lo va a lograr En el nombre de Dios Dios primero Dios lo va a bendecir Sé que No es un camino fácil Pero Tampoco imposible Con mucha dedicación Con mucha dedicación Mucho Educación Mucho esfuerzo Sé que lo va a poder Y lo va a lograr Me siento muy orgulloso Porque A pesar de Que no tenemos Una No hemos sido De una condición Económica Muy buena Trata de luchar Y salir adelante Sé que La vas a romper De corazón Sé que vas para adelante Mi hermano Te quiero mucho Dios te bendiga Ahí está tu hermano Que Incluso nos lo mencionaste Ahora Nos hablabas De ese hermano Y también Esa persona Que ha estado ahí Pendiente De usted De su proyecto Y que ahora Está aquí también Para desearle Lo mejor Sí Ese es el hermano Que casi le quitó la vida El del machetazo Sí Y Que él también Casi pierde la vida En un accidente Y tiene esta No sé si Como que alcanzaron A ver una cicatriz Que tiene en la frente En una La moto Se fue a un hueco Y el borde Lo recibió Ese es mi hermanito La verdad Un buen aprecio Para él También Un pelado Que Está trabajando fuerte Por salir adelante Él se encuentra dónde En Medellín O se encuentra En Urabá Él está en Urabá Pues él es de Urabá Pero actualmente Él se encuentra aquí En Medellín Sí Está como Haciendo un trabajo Y te dice Constantemente Que Que te apoya Con el proyecto Que vas para adelante Yo creo que Esos mensajes Son muy importantes También Y ese apoyo De la familia Sí A pesar de que No me guarda Como el rincón No me guarda Como el rincón No Ahí se nota Que no De hecho Lo manifiesta Y le dice Que te quiere mucho Que se siente Muy orgulloso Porque Él habla también Del tiempo De que Todo va llegando En su momento Y que obviamente A pesar de que No es una Una situación Económica fácil Pero que Las cosas se pueden Ir dando poco a poco Sí Pues Él ha sido Digamos que No me guarda rencor Y aparte de eso Me ha estado orientando Me ha estado Como motivando Manito Vamos que Si se puede Vamos que esto Porque a veces En este mundo Uno tiene caídas La verdad que sí Que a veces yo me encierro En mi cuarto Yo tengo algo Que es depresión Y ansiedad Y todavía en el día Yo te puedo reír Todo el día Pero llega la noche Y como que Siento que me quebranto Ya no Pero sin embargo La mejor creación Que Dios pudo hacer Un día después de otro Porque lo que hiciste No pudiste hacer hoy Eso es verdad Lo puedes recompensar Con mañana Si Dios te permite Ver la luz nuevamente Eso es verdad Qué bonito eso Ver la mejor creación Es hacer un día Después de otro Y es la verdad Cada día viene Con su propio afán Entonces Ahí está el tema De no desesperarnos Tampoco Y aprender a recibir Las situaciones Y vivirlas En el momento Vivir el momento Que es Pero también pensando En algo mucho mejor A futuro también Claro Así es Romay Otro saludito Tengo otra persona Por acá también Que lo quiere saludar Veamos de quién se trata Y quién se encuentra Aquí En confianza Hola Ronaldo ¿Cómo estás? Te habla tu profe Wilson Desde acá De Urabá Y hoy quiero enviarte Un gran abrazo Desde la distancia Pero no sin antes Decirte que valoro mucho Y me siento orgulloso De lo que has venido Realizando En esta parte musical Sé de dónde has venido Y sé hacia dónde Quieres llegar Pero no olvides Que de la mano de Dios Nos vas a lograr Así que Ronaldo Dios te bendiga Grandemente Fuerte abrazo Cuídate Contanos quién es Esa persona Es mi segundo papá Si ese es mi segundo papá Cada vez que yo llego A Urabá Él está ahí para mí Yo lo busco Quién fue Quien me abrió las puertas En el Esa es la sede Donde te digo El Inca Ese es mi maestro Fue maestro De técnica vocal Allá en Urabá Allá en Urabá Y ha sido Mi papá Prácticamente Económicamente Pues me estuvo ayudando También Y los consejos Como te dije Él pertenece a una religión Y es una calidad de persona Sí Un buen maestro Excelente de persona Amigo Hermano Padre La verdad Mucha admiración Y respeto Para el profesor Wilson Y ahí está también Deseándote lo mejor En esta En esta travesía Roma ¿Y qué anécdota tienes De todo lo que te ha pasado ahora? Porque has pasado por Un sinnúmero de situaciones Buenas No tan buenas Y una cantidad de cosas Pero una anécdota Que te cause Gracia Que recuerdes Con agrado No sé Algo que Que te haya marcado Yo creo que Ha sido cuando Llegué a Medellín Sí Llegué yo Es que de raco Sin saber ¿Para dónde vas? Así solo Y de una Y a ver qué hago Llegué a Medellín Y la verdad Me acuerdo Todos los días Me he hecho pensar Ya estoy aquí De volverme atrás Es como volver A lo mismo Porque voy a volver A lo mismo atrás ¿A qué? Si allá no hay Tantas oportunidades Como quizás hay aquí Y pienso yo Que si me devuelvo Perdí todo el tiempo Exacto De verdad que sí Ya me da miedo Volverme Y que me diga Este fue el que se fue Y mírelo ahorita Donde está otra vez ¿Sí me entiendes? Ya hay un reto Hay un reto Y es no llegar Para ser el mismo Si va a llegar Es porque vas a llegar Totalmente cambiado Totalmente diferente Y a trabajar Por su gente También allá Claro Ese es el proyecto Y la visión Que más debes tener Exacto Ese enfoque Roma Y qué bueno Tenerlo acá Qué bueno Conocer de su vida De su historia Una historia tan bonita Que deja un mensaje Muy certero Y es que Actualmente Vivimos situaciones Situaciones muy similares A las que usted vivió En toda parte La juventud Los niños Estamos en un mundo En el que No es ajeno A las drogas Al conflicto armado Y todo eso Pero se trata De aprender A vivir Con esas situaciones Sin caer en ellas Cierto Porque pues no es El hecho de alejarse Y decir No, yo no me No le hablo A tal persona Por esto O me alejo De esa persona Por esa situación O algo Es aprender A vivir Con diferentes situaciones Pero no caer en ellas Así es Eso es como Lo más importante Ahí Un consejo Pues como para Para toda la gente Que nos pueda estar viendo Ah no Don Diego Antes gracias Al programa Que me invitó Hoy estando aquí Compartir un poco De mi historia Y llegar a ser Un ejemplo Para muchos Que están viendo Este programa Y seguramente El mensaje Le va a llegar A muchas personas Aunque también están ahí Recuerde que Las redes sociales De Rumay Las pueden encontrar Aquí en nuestro programa Durante todo el tiempo Han estado apareciendo Para que lo siga Para que conozca más De este joven talentoso De la zona De Urabá Que hoy nos acompaña Aquí en Marinilla Y bueno A ustedes gracias Por permitirnos llegar Hasta sus hogares Con estas historias Tan bonitas De nuestros artistas Las personas Que nos motivan Que nos mueven A través de un arte Y que nos cuentan Aquí sus historias En confianza Rumay Gracias hermano Por acá nuevamente Invitadísimo Cuando quiera volver Gracias a ti Gracias a todos Y Dios me los bendiga Espero volvernos a ver Así es A ustedes gracias El agradecimiento especial A todo el equipo técnico Y humano De CCM Televisión A Hakuna Matata Ubicado en Marinilla Un lugar espectacular A ellos mil gracias Y bueno Nos vemos en una nueva entrevista Así que hasta pronto Chao, chao Chau 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 Chau